Bueno, emprendedores, seguimos en El Emprendedor con un invitado increíble. Un invitado que yo buscando por el internet, como les comentaba antes de irnos a pausa, yo dije, bueno, voy a buscar a quien más nos puede traer información, quien más nos puede dar ese conocimiento que necesitamos todos los emprendedores para salir adelante, salir de repente de ese montón de mentiras que por aquí y por allá nos dicen uno que otro amigo y nos dicen, esta es la fórmula para triunfar. Y por ahí, pues en YouTube, conocí a alguien y después me puse a buscar sus páginas y todo y él muy amablemente me contestó y hoy lo tenemos aquí en El Emprendedor. Y quiero contarles que él cuenta con más de 25 años de trayectoria aquí en la formación y asesoría de empresarios de 35 giros industriales y comerciales. Ha colaborado como asesor en más de 100 empresas de todo tamaño y más de 300 mil personas han participado en sus cursos y conferencias en México y en Centroamérica. Estoy hablando del licenciado Enrique Gómez Gordillo. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Leonardo. Un poquito apenado. Esa presentación que me hiciste, estuve a punto de dejar aquí los audífonos y salir corriendo. Ese tipo no soy yo. No, claro. Por ahí vi sus conferencias, vi cómo la gente disfruta de cuando usted está hablando del tema de las ventas, que es un tema que muchas personas dicen un tema muy serio o el tema de emprendedurismo, pero la gente disfruta sus conferencias y esa energía es la que queremos atraer acá a Honduras. Bienvenido a Honduras, aunque sea, como le digo, a algunos invitados a través de Skype, ¿verdad? Esperamos tenerlo próximamente presente aquí, pero usted es capaz realmente, y eso sí lo puedo decir con toda seguridad yo, es capaz de proyectar, independientemente de donde esté, la energía que usted tiene, licenciado. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo. Esperemos que así se cumpla en esta ocasión, que tenemos la oportunidad de platicar y, como bien dices, para mí es volver a Honduras. Tuve la oportunidad de estar por allá hace ya casi 15 años y no te creas extraño volver, porque he tenido la suerte de que los países que visito los visito más de una vez y Honduras no se me ha hecho bueno. Bueno, pero en esta ocasión, gracias a la tecnología y gracias a ti que me haces la invitación, pues aquí estamos para compartir con los emprendedores hondureños. Y me comentaba, doctor, que había estado en San Pedro Sula, pero así, solo de pasón, solo de pasada. Te he de decir, estuve en San Pedro Sula lo suficiente como para comerme tres pupusas en la cafetería del aeropuerto. Bueno, pero estamos en deuda de traerlo acá a San Pedro. Y bueno, y hablando de un tema muy importante, licenciado, que es el tema de emprendedurismo, que usted me decía ayer que estábamos hablando para prepararnos en la entrevista y todo esto, me decía cosas bien importantes sobre algunos errores sobre el tema, el concepto que tienen muchas personas sobre el tema de emprendedurismo. Pues sí, yo te comentaba ayer y antes de dar mi respuesta, quiero aclarar que me cuesta mucho trabajo mantener mi léxico en español internacional, porque la verdad es que yo hablo muy coloquial a lo mexicano, que yo sé que en la mayor parte, afortunadamente, de toda nuestra hermosa Latinoamérica, se entiende gracias a Chespirito y al Chavo y al Chapulín Colorado. De repente, si hay algo que yo diga que no sea muy claro, por favor, ayúdame para aclarar estos términos. Y fíjate que lo que yo decía es a la gente le encanta presentarse como emprendedor, porque hoy ser emprendedor está de moda y da inclusive cacheo prestigio con las personas. Yo soy emprendedor y yo a veces le digo tú eres un pobre tarado, estás tratando de poner un negocio y mientras más tiempo te pases como emprendedor, más tiempo estás perdiendo, porque el emprendedor se llama emprendedor hasta que el negocio entra en punto de equilibrio y después puede vivir de ese negocio y entonces se llama empresario, que es algo que te comentaba yo ayer que he visto, por ejemplo, en Argentina, un país al que he tenido oportunidad de ir ya cinco veces para compartir con emprendedores y empresarios, PYME principalmente. Es eso que allá la gente se denomina emprendedora y te dice que tiene un emprendimiento, no un negocio, porque están en un proyecto que todavía está en vías de generar utilidades. Entonces el emprendedor, el emprendedor, como lo vemos actualmente, es una etapa que tiene una duración específica y que si dura más de un año, significa que la persona en realidad lo que está haciendo es fantaseando, perdiendo el tiempo. Ahora, hay gente que es emprendedora por naturaleza y la gente emprendedora por naturaleza es la que no se sabe estar quieta, la que parece que tiene hormigas en el asiento y tiene necesidad de estar haciendo continuamente cosas y esa es gente emprendedora que yo sí quisiera diferenciarlos del concepto de emprendedor que manejamos ahora, que es alguien que se atreve a iniciar un negocio, de gente emprendedora que inclusive siendo empleados son capaces de desarrollar miles de cosas continuamente porque simplemente está en su naturaleza el investigar y el crear cosas nuevas. Y ahí hay algo importante que mencionaba, o sea, muchos piensan que de repente el emprendedor tiene que ser alguien que renuncia a su trabajo, licenciado, y que dice, para iniciar tengo que renunciar. ¿Eso es cierto, licenciado? No, no solamente no es cierto, es la cosa más peligrosa que hay que hacer porque dejar de tener, o sea, tener ingresos y dejarlo por la aspiración de algún día volver a recuperarlos es un absurdo. De hecho, fíjate que aquí en México hay una agencia de viajes que se hizo muy famosa y se hizo muy famosa porque los hermanos, los dueños son los hermanos, son gemelos. Pero cuando conoces la historia de esa agencia de viajes que de verdad llegó un momento en que era la agencia de viajes que dominaba en el país, los viajes sobre todo a Asia y a Europa, ellos se tardaron 15 años en hacer que la agencia fuera rentable. Y en esos 15 años uno de los hermanos trabajaba sin sueldo a tiempo completo en la agencia, mientras el otro hermano tenía un empleo de tiempo completo para mantener a las dos familias. Y de hecho, por eso hoy se habla tanto de que es importante que los universitarios busquen emprender porque es la mejor etapa. Todavía están en el nido, la mayoría viven con sus papás. Entonces, como dicen por ahí, si meten la pata y lo echan a perder, de todas maneras siguen teniendo dónde dormir. Ahí tienen el colchón. Ahí tienen el colchón y ahí tienen la manutención, aunque el papá lo vea como un castigo del señor. Pero es la mejor forma de echar a andar un negocio. Ahora, si no, la verdad es que un negocio, sobre todo a nivel emprendedor, se echa a andar mientras tienes una actividad con la que te mantienes. Y la máxima, de hecho, no mía, es una máxima que tú ves en cualquier literatura de emprendedurismo, es deja tu empleo cuando tu negocio sea capaz de pagarte lo mismo. Entonces, ahí se da. De hecho, no sé si tú conoces a un empresario chileno que se llama Marcelo Guital. No, no. Que te voy a recomendar que también lo busques para entrevistarlo y seguramente te va a dar la entrevista, aunque es un tipo muy solicitado, muy cuidado. Pero él en sus conferencias maneja una gráfica donde compara a alguien que decide convertirse en empleado y alguien que decide emprender. Y durante los primeros cinco años, la persona que está empleada va a ganar más dinero que el que tiene negocio propio. Sí. Pero a partir del sexto año, la persona que tiene el negocio propio se empieza a despegar de tal manera que a los diez años de la decisión, la persona que tomó, que decidió empezar un negocio y logró echarlo a andar, está ganando entre 15 y 20 veces más que la persona que decidió mantenerse como empleado. Sí. Entonces, eso te dice que si vas a emprender un negocio siendo empleado, tengas tu negocio cuando menos dos o tres años trabajando, a lo mejor con la ayuda de un socio o con algún... Hasta que te pague lo mismo que estás ganando. Y en ese momento renuncias a tu trabajo formal y te dedicas 100% a tu negocio. El punto de equilibrio que dicen muchos, buscar ese punto donde sí podemos dar el paso fuera del charco, como decimos acá en Honduras. Ándale. Pero el problema es que mucha gente de los emprendedores no se asignan un sueldo. Sí. Entonces, no saben entender cuando hay un punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es que a lo mejor el negocio no genera una utilidad, pero paga todos los gastos. Correcto. Y entonces, y uno de los gastos tiene que ser el sueldo del dueño. Sí. Y en muchos casos, sobre todo en las pymes, es muy común que el dueño no se asigne un sueldo, sino que más bien toma lo que queda que en realidad se leen a las utilidades. Entonces, al final puede haber ahí un espejismo de que el negocio ya está en punto de equilibrio y cuando brinca fuera del charco el emprendedor, en realidad acaba cayendo en arenas movedizas y se hunde con todo el negocio. Wow. Tiene que ser muy claro ese punto. Y si no, la metida de pata es soberbia. Y entonces ahí es donde viene la parte de entender otros puntos que también hay que aclarar en el tema de emprendedurismo, que es el tema de cómo se maneja el marketing, cómo se manejan las ventas, cómo se maneja la administración. Esa respuesta, licenciado, las vamos a dar después de esta pausa comercial, porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, pero al regresar contestamos esa pregunta que es cómo se maneja realmente en el inicio la parte de ventas, la parte de marketing cuando estamos emprendiendo. ¿Le parece, licenciado? Muy bien, mientras a nuestros amables seguidores, vamos a ver qué les vendemos con estos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!